Buenos días o buenas tardes a todos y gracias por su participación en esta sesión sobre gestión de sequías e inundaciones para la adaptación al cambio climático en un entorno cambiante, organizada por el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional, junto con la Secretaría Técnica Permanente de la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua, la CODIA, cuya secretaría ostenta la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica de España. Sepan que durante esta sesión el chat se mantendrá abierto en todo momento a la audiencia para que ustedes puedan realizar sus aportaciones con vistas a la elaboración de los mensajes clave para la Agenda Medioambiental Iberoamericana. Como saben, en esta sala dedicada a recursos hídricos ayer se habló de la importancia de la consecución de objetivos ambientales de cara a garantizar la seguridad hídrica. Y es que la seguridad hídrica es clave para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, singularmente del Objetivo 6, pero también para hacer efectivos los derechos humanos al agua y al saneamiento. Hoy vamos a centrarnos en un reto para la seguridad hídrica como son los fenómenos hidrometeorológicos extremos, las sequías y las inundaciones. Y quiero hacer una aclaración. ¿Por qué hemos denominado a esta sesión gestión de inundaciones y de sequías en un entorno cambiante? Pues bien, en primer lugar, por los cambios que se están produciendo en la vulnerabilidad y la exposición. La vulnerabilidad y la exposición son dinámicas y dependen de usos del suelo, de factores económicos, sociales, demográficos, culturales, institucionales, de gobernanza, por supuesto. Los individuos y las comunidades también se exponen de manera diferenciada debido a factores como la riqueza, la educación, el género, la edad, la clase o la casta, la salud. La falta de resiliencia y de capacidad de prever, enfrentar y adaptarse a los fenómenos extremos son factores muy importantes de la vulnerabilidad. Y en segundo lugar, nos referimos a cambios en los propios eventos climáticos. Según el informe de situación del IPCC de 2021, el cambio climático conlleva cambios en la frecuencia y severidad de fenómenos extremos tales como olas de calor, sequías, lluvias torrenciales, inundaciones, ciclones, etc. Por ello, la reducción de los riesgos de desastres asociados al tiempo y el clima se asocia crecientemente con la adaptación al cambio climático. Y otros informes anteriores del IPCC, pues como el relativo a la gestión de riesgos de eventos extremos y desastres en América Latina y el Caribe, indican que, aún sin tomar en cuenta el cambio climático, el riesgo de desastres continuará en aumento en muchos países, a medida que más personas y más activos vulnerables estén expuestos a estos eventos climáticos extremos, como es el caso, por ejemplo, de los crecientes asentamientos informales en Venezuela, en Colombia, en Perú, entre otros países. A esto nos referimos, pues, en esta denominación de la sesión, al hablar de entorno cambiante, altos niveles de vulnerabilidad combinados con la exposición a eventos meteorológicos y climáticos cada vez más severos y más frecuentes. Esto, de nuevo, desde un enfoque de derechos humanos, ¿no?, como tenemos en la cooperación española, nos hace volver la mirada hacia los más vulnerables y a no dejar a nadie atrás, como nos pide la Agenda 2030. Parece, por tanto, necesario establecer un nuevo equilibrio entre las medidas para reducir los riesgos, transmitir los riesgos, por ejemplo, a través de seguros y prepararse y gestionar los impactos de desastres frente a un clima cambiante. Pero demos paso a la sesión, durante la cual se abordarán opiniones expertas sobre los instrumentos legales y de planificación para la prevención, los sistemas de información y de alerta, los planes de gestión del riesgo de sequías y de inundaciones, así como los mecanismos de coordinación entre administraciones involucradas, etc. Tenemos el honor de contar con cuatro ponentes excepcionales. La ingeniera Alessandra Diverge, superintendente adjunta sustituta de la Superintendencia de Operaciones y Eventos Críticos de la Agencia Nacional del Agua de Brasil. El ingeniero Roberto Cerón, gerente de Hidrología del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Salvador. El ingeniero Leonardo González Neri, gerente de protección a la infraestructura y atención de emergencias de la Conagua de México. La subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador, Karina Barrera. Y don Juan José Nieto, director internacional de ICIFEN, el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño. Sin más dilación, vamos a dar paso a la mesa redonda. Ingeniera Alessandra Diverge, como coordinadora de articulación para la gestión de eventos hidrológicos y superintendente adjunta de operaciones y eventos críticos, ¿cómo se lleva a cabo la gestión de sequías e inundaciones en Brasil? ¿Cómo se realiza la coordinación entre los estados a la hora de atender estos eventos? Y también nos gustaría saber si existe algún acuerdo con países limítrofes para la gestión conjunta de los eventos extremos. Ingeniera Alessandra tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias a todos. Sí, vamos a hacer una pasada rápida con relación a la gestión de crisis de agua en Brasil. Acá, solo para tener una idea de cómo las precipitaciones, los mares de precipitaciones de Brasil son muy diferentes a cada región de nuestro país. Así que, puede ocurrir eventos de inundaciones y sequías al mismo tiempo. Entonces, vamos a pasar a las herramientas que ANA utiliza para hacer la gestión de sequías e inundaciones. Una de las herramientas es la sala de situación de ANA, que fue creada en 2009, que reúne las actividades de recolecta y validación de datos y análisis con vistas a la producción de informaciones confiables y en tiempo hábil para la tomada de decisión por parte de la directoría colegiada de la agencia. Acá tenemos la forma de funcionamiento de nuestra sala de situación, que funciona tanto en la situación de normalidad como en situación de alerta hidrológica. La sala de situación es alimentada por datos producidos por propia ANA de nuestra red de monitoreo hidrometriológico y también datos externos de institutos de tiempo y clima, operadores de embalses y gestores de agua. En situación normal, la producción de reportes de monitoreo de las cuencas prioritarias y de sistemas hídricos prioritarios. Cuando hay una situación de alerta hidrológica, son producidos reportes especiales para la directoría colegiada de ANA y también para la articulación de la directoría con la prensa, el sistema de protección y defensa civil, el ministerio de desarrollo regional y la coordinación de la presidencia de la república del país. Este proyecto de nuestra sala de situación se puso más grande a partir de elaboración del plan nacional de gestión de riesgos y respuesta a desastres naturales en 2012, que tiene cuatro ejes temáticos, prevención, levantamiento, monitoreo y alerta y respuesta. El proyecto de nuestra sala de situación se puso en el eje temático de monitoreo y alerta, donde ANA apoyó los estados de Brasil, 27 estados y el Distrito Federal en la estructuración de sus propias salas de situación. Este proyecto de apoyo de ANA con los estados fue hecho por medio de acuerdos de cooperación técnica, donde ANA forneció equipamientos de oficina necesarios a la estructura de la sala, plataformas de recolecta de dados de campo y entrenamientos de campo y oficina y softwares necesarios a la operación. Los estados tenían que estructurar la gente, el equipo, para el funcionamiento de la sala y para la manutención de los equipos de campo. Otra herramienta utilizada como apoyo a la sala de situación es el atlas de vulnerabilidad a inundaciones, que fue hecho con cada estado, con las instituciones de cada estado específicas. Los tramos de río estaban pintados de rojo, amarillo y verde, de acuerdo con la vulnerabilidad alta, media y baja. Otra herramienta muy importante para la gestión de crisis utilizado por ANA son las salas de crisis, que son reuniones por videoconferencia, que promueven articulación entre diferentes actores, gobierno federal, estaduales, sector ambiental, eléctrico, sistemas de suministro de agua, defensa civil, navegación, ministerio público federal, dueños de embalses, irrigantes, comités de cuencas. ¿Y cuáles son las ventajas de las salas de crisis? Ahorra tiempo y dinero, hay un compartimiento de información, sinergia para adopción de medidas mitigadoras, da soporte a medidas de prevención a la defensa civil, aumenta la representatividad y aumenta la transparencia. Entonces, cuando hay una crisis instalada, o hay una previsión de que haya problema en alguna cuenca o sistema hídrico, la Agencia Nacional de Aguas de Saneamiento Básico, crea salas de crisis y invita varios sectores y representantes para participar de las discusiones, para la busca de soluciones entre todos. Entonces, para hablar también de sequía, es necesario saber la diferencia entre sequía y crisis hídrica. La sequía está relacionada a un desvío en relación a las condiciones naturales medias de variables como precipitación, caldad de los ríos y humedad del suelo. Una crisis hídrica, por su vez, está instalada cuando la disponibilidad de agua no es suficiente para atender a la demanda existente, sea por falta de lluvia o por falta de inversiones en infraestructura para soportar el crecimiento de población. El gran desafío es evitar que eventos críticos se transformen en crisis. Entonces, una herramienta utilizada por ANA para el monitoreo de sequías, el monitor de sequías. Es una herramienta de acompañamiento regular y periódico de la sequía, mensual, entre categorías e impactos. Es un proceso que resulta en un mapa regional mensual de severidad de sequía. Es una herramienta de monitoreo, no es una herramienta de previsión y es basado en la convergencia de evidencias, datos meteorológicos, hidrológicos, agrícolas y observación de impactos en loco. Entonces, hay cinco categorías de sequía utilizadas en el monitor de sequías. Y aquí hay un ejemplo del dibujo del mapa que empezó en la región noreste del país, donde tenemos un clima semiárido y ahora está creciendo para todo el país. Ya tenemos 22 unidades de la federación, incluso en el mapa del monitor de sequía. Y todas estas instituciones, tanto federales, cuanto estaduales, forman parte del monitor de sequía. Aquí tenemos el sitio donde está ubicado el monitor de sequía en la internet. Y también hay un monitor de sequía para aplicativo en Android y iOS. Aquí tenemos el sistema de articulación federal en Brasil para la gestión de eventos críticos. Y los sistemas de informaciones de ANA que utilizamos para basar la gestión de eventos críticos. Tenemos nuestro portal de información, portal de información hidrológica, sistema de monitoreo, sistema de acompañamiento de embalses y, finalmente, el monitor de sequías de Brasil. Muchas gracias. Acá tenemos mi contacto, caso quieran hacerlo. Gracias a todos. Muchas gracias, Alessandra. Ingeniero Roberto Cerón, como gerente de Hidrología y responsable del Observatorio de Amenazas y Desastres del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, y desde su experiencia, ¿cómo contribuyen los sistemas de alerta temprana a la lucha contra el cambio climático y al incremento de la seguridad hídrica en el país? ¿Cómo valora la necesidad de coordinación interinstitucional para que realizar una gestión óptima, eficiente y segura de los eventos extremos como sequías e inundaciones? Muchas gracias. Como referencia, les presento en esta imagen un comportamiento de los patrones normales de precipitación histórica en el país desde 1971 hasta el año 2020, en donde podemos ver efectivamente, además de esos patrones normales de precipitación anual, los elementos desencadenantes de eventos como son las sequías y las inundaciones. Vemos eventos extremos como son las barras azules que categorizan los años niña y las barras en color rojo que son las que categorizan eventos con año niño. En Centroamérica y principalmente en la pertiente del Océano Pacífico de Centroamérica, afecta principalmente los años niños con fenómenos relacionados a la sequía. Y por lo opuesto, cuando son condiciones de niña, afectan principalmente con eventos de inundaciones. Ahora bien, la información que se emite durante los sistemas de guerra temprana debe ser oportuna, confiable para la toma de decisiones, considerando todas las escalas temporales y espaciales. En el Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales de El Salvador se está implementando, a partir del año 2019, lo que conocemos como pronósticos basados en impactos, en donde se considera tanto el nivel de impacto como la probabilidad de ocurrencia de estos impactos. Esta es una forma novedosa de comunicar el riesgo a la población, porque efectivamente la población debe comprender cómo le va a afectar su vida cotidiana, su quehacer diario. Entonces, en ese sentido, es que se está implementando este pronóstico, en donde se debe especificar tanto el periodo de ocurrencia de los fenómenos, qué nivel de acción debemos de tomar, ¿verdad? Existen diferentes niveles de acciones dependiendo de la amenaza. Por ejemplo, cuando estamos en condiciones normales, sería una etapa de vigilancia, y cuando estamos en condiciones ya extremas, tanto de sequías como de inundaciones, se debe de tomar acción por parte de la población. Esto no solamente se basa en cómo va a estar el tiempo atmosférico o cómo va a ser el clima futuro, sino que cómo va a impactar a la población. Entonces, es una nueva forma de comunicar nuestras amenazas y nuestro riesgo a la población. ¿Qué periodo va a ocurrir? ¿Qué impactos va a ocasionar en la población? ¿Y cuál es la probabilidad de que estos ocurran? Entonces, ahí les dejo también una referencia, un vínculo, para que puedan ver esta iniciativa que se está desarrollando en El Salvador para la divulgación oportuna y confiable a la población de los impactos esperados como parte de los sistemas de alerta. Pero, como les mencioné en un principio, es indispensable conocer los patrones normales y aquellos disparadores o elementos detonantes de esas amenazas. Por consiguiente, debemos de contar con información base, información de calidad, establecer redes de monitoreo es un aspecto importante de los sistemas de alerta temprana, y tener, contar también con herramientas de pronóstico o escenarios futuros. Por ejemplo, escenarios de cambio climático y aplicarlo a nuestros modelos de pronóstico hidrológico, por ejemplo, para poder establecer esas condiciones futuras que podrían presentarse en nuestros territorios. Es así como también, a pesar de contar con información de calidad, información base, también se deben de establecer patrones o indicadores que nos digan cuáles van a ser las condiciones esperadas para los próximos días o para los próximos meses, tanto para el pronóstico de sequía como para el pronóstico de naciones. Debemos de contar con protocolos dentro de los sistemas de alerta temprana que nos den esas pautas o esos indicadores que nos digan, vamos a entrar en una etapa en donde estamos esperando inundaciones que puedan afectar a las poblaciones más vulnerables de nuestro país, o estamos entrando a un periodo de sequía, de reducción, tanto de las precipitaciones como de los caudales de los ríos y los niveles de agua subterránea, y entonces debemos de considerar todos esos indicadores para establecerlos dentro de un protocolo de actuación ante estos eventos históricos. He tomado como referencia el establecimiento del sistema de alerta temprana de Manizales porque esta imagen refleja muy bien cuál es ese concepto del sistema de alerta temprana de extremo a extremo, desde generar la información base hasta llegar a la población. Importante, conocer el riesgo. ¿Cuál va a ser esa amenaza a la que estamos expuestos? ¿Cuáles son esos elementos que van a estar y qué grado de exposición van a tener para determinar ese riesgo? De acuerdo con la segunda componente, que es el monitoreo de alerta temprana, contar con una red de monitoreo es fundamental, ¿verdad?, para tomar esas decisiones de alerta temprana, el monitoreo y la vigilancia permanente para la alerta oportuna. Y un aspecto muy importante y que es uno de los más complicados es la comunicación. Llegar a todos los niveles de la población. No solamente a los sectores de... A los principales sectores del país, sino que también llegar hasta aquellas comunidades que están más aisladas y más alejadas de los territorios más desarrollados. Entonces, esos mecanismos de comunicación y transmisión de la información es fundamental. ¿Y cómo vamos a comunicar esa información? Entonces, por eso están los pronósticos basados en impacto, que es la forma de cómo lo vamos a comunicar. Ahora se pueden hacer uso de muchas tecnologías para comunicar o para llegar a la población. Uno de los más básicos son las redes sociales, ¿verdad? Entonces, la divulgación se puede hacer por esos medios o por medios tradicionales, ¿verdad? A través de sistemas de radio de comunicación, en donde establecemos contacto directo también con las comunidades y con los sistemas de protección civil. Ahora bien, también el otro componente importante para ir de extremo a extremo de los sistemas de alerta temprana es la respuesta. ¿Cómo va a responder la comunidad? En ese sentido, el conocimiento de la comunidad es fundamental. No solamente la divulgación de la salud, la activación de la salud, sino que cómo va a responder la comunidad. En ese sentido, en El Salvador se ha establecido lo que conocemos como redes de observadores locales, que son personas que habitan en esas zonas en donde los riesgos son más altos, en aquellas comunidades donde las sequías afectan más, en aquellas comunidades donde las inundaciones afectan de forma más frecuente y a esas personas se les ha capacitado para que comprendan sus amenazas, para que entiendan sus amenazas y no solamente las amenazas hidrometeológicas relacionadas con inundaciones y sequías, sino que también aquellas otras amenazas que pueden ser, por ejemplo, erupciones volcánicas, riesgos por tsunamis, mareas extremas, etc. Entonces, se convierte en un sistema de alerta temprana multirriesgo, que es un concepto también muy importante que debemos de tomar en cuenta. Entonces, la coordinación, para responder la segunda pregunta, la comunicación es un aspecto muy importante y la coordinación interinstitucional. Como ya le mencionaba la colega del ANA, en la ponencia anterior, efectivamente debe de existir una coordinación muy estrecha entre las diferentes instituciones y entre todos los sectores para lograr atender debidamente estos impactos que nos puedan generar estos eventos extremos, como son las sequías en inundaciones. Y uso de tecnologías innovadoras, finalmente, ¿verdad? Porque no debemos de quedarnos atrás, debemos de ir avanzando hacia las nuevas tecnologías que se están desarrollando, por ejemplo, sistemas de observación satelital, son redes innovadoras de monitoreo hidrometeorológico y las comunidades también deben de tener acceso a estas nuevas tecnologías, tanto para recibir la comunicación como para divulgar la información en sus territorios. Bueno, me quedo hasta acá y muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Pasamos al siguiente ponente, el ingeniero Fernando Fernández Neri, Leonardo Fernández Neri, de la Conagua, querríamos preguntarle cómo en México se afrontan estas situaciones de emergencia, de inundaciones y de sequías. Buen día a todos. Gracias, Natalia. Agradezco infinitamente la invitación para participar en este importante foro y desde luego un saludo a todos los compañeros que están participando con sus valiosas experiencias. Empiezo comentando que la Conagua es la agencia que en México es responsable de atender todos los aspectos relacionados con el agua en cuanto a la administración vigilancia y desde luego también vigilancia de los recursos hídricos y también los aspectos de atención de emergencias de origen hidrometeorológico que se llegan a presentar. Cabe destacar que también en México derivado de los sismos que tuvimos en 1985 en 1986 se crea el Sistema Nacional de Protección Civil este Sistema Nacional de Protección Civil involucra la participación de los sectores público, social y privado y también toda la participación de los tres órdenes de gobierno que son la administración gubernamental con las que cuenta México como país. Entonces básicamente en el contexto de la protección civil participan todos los elementos de la vida social y la población tiene también una participación fundamental y por lo que respecta a la atención de emergencias de carácter hidrometeorológico la CONAGUA esta es básicamente la imagen de lo del que comprende el territorio nacional de México y la Comisión Nacional del Agua para atender los aspectos de las emergencias hidrometeorológicas en nuestro país cuenta con 21 centros regionales de atención de emergencias distribuidos de la manera en que se observa en la lámina podrán ustedes observar que la mayor parte de los centros regionales de atención de emergencias se encuentran en la zona sureste del país precisamente porque es donde más tenemos históricamente la presencia de este tipo de eventos generalmente todos los huracanes que se presentan por el Atlántico y también por el Pacífico entonces es por eso que está la mayor disposición de centros regionales de atención de emergencia en esa ubicación también cabe destacar que en estos centros regionales de atención de emergencia contamos con un inventario de mil quinientos cuarenta y seis equipos de diversas características y capacidades que utilizamos para atender estas emergencias quiero destacar que por ejemplo dentro de este inventario se encuentran equipos que ninguna otra organización gubernamental en México tiene dentro de sus inventarios de recursos materiales para atender emergencias únicamente la Conagua es la que cuenta con este tipo de equipos mil quinientos cuarenta y seis equipos que comprenden desde luego equipos de bombeo camiones especiales para atención de inundaciones autotanques cisternas para distribución de agua potable plantas para potabilización de agua incluso también tenemos equipo complementario como algunos generadores de energía eléctrica para atender las situaciones de suministro de energía y también contamos con una plantilla de setecientos cincuenta y nueve brigadistas que se encuentran distribuidos en estos centros que es gente capacitada para poder atender cualquier tipo de emergencia y desde luego especializados en el uso del equipamiento con el que contamos cabe destacar que también nosotros dentro del procedimiento de atención de las emergencias que tenemos implementados esto que se conoce como PIAE son las brigadas de protección a la infraestructura y atención de emergencia contemplamos algunos no solamente actuamos durante la emergencia cuando se presenta sino que también atendemos algunos operativos de apoyo que benefician directamente a la población y que son instrumentados a través del gobierno municipal que es la principal célula o la primera célula de servicio gubernamental en México después viene el estado y finalmente la federación que sería el gobierno central entonces el procedimiento para estos operativos de apoyo comprenden una situación de solicitudes del gobierno municipal o estatal se firma un convenio y estos operativos van encaminados precisamente a la prevención de a la prevención de inundaciones es decir durante la época de secas en México que generalmente es del mes de diciembre al mes de al mes de mayo a la mitad de mayo porque el 15 de mayo es cuando empieza la temporada de lluvias y ciclones tropicales durante la época de secas generalmente tratamos de atender operativos de apoyo con municipios y estados en lo que respecta a limpieza y desasolve de todos los cuerpos de agua también de de las redes de drenaje y también proporcionamos eh algunas algunos aspectos de de desasolve en cauces principalmente en aquellos cuerpos de agua que están o atraviesan por zonas urbanas eh para este efecto por ejemplo les quiero comentar que tenemos equipo también especial con el que trabajamos en coordinación con autoridades municipales y estatales para estar desasolvando esos cauces que generalmente se ubican eh dentro de o en las cercanías de zonas urbanas y que cuando son las temporadas de lluvias pues se incrementan y llega al desbordamiento y empiezan a generar las inundaciones entonces durante la época de secas nosotros estamos atendiendo este tipo de operativos lo mismo en las redes de drenaje eh con equipo especial estamos desasolvando esas redes de drenaje para estar evitando eh que generalmente sabemos que pues eh muchas veces eh las cuestiones urbanas por sí mismas eh generalmente no se tiene a veces toda la cultura para estar eh manteniendo la basura eh en los sitios adecuados y entonces eh ese acumulamiento de basura en las redes de drenaje son las que generalmente eh llega a generar el asolvamiento y entonces por sí mismo en la temporada de lluvias eh pues también son eh algunos de los factores que pueden provocar las inundaciones entonces nosotros implementamos operativos en varias partes del país estos son algunos de los casos que tenemos en este momento implementados en lo que respecta a a a las a los operativos de 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 incluso el perdón el este operativo es de bombeo en redes de 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 drenaje que cuando se llegan a obturar algunas partes de los drenajes nosotros con equipo especial de bombeo hacemos un bypass en las redes que están dañadas para que pueda seguir proporcionando servicio la red de drenaje y estos son los operativos de desasolve que llevamos a cabo en en lo que va de este año estos son los estados aquí podemos observar la división política de méxico treinta y dos entidades federativas en las que por ejemplo nosotros estamos trabajando en en once en este momento estamos trabajando en once entidades federativas con treinta y dos operativos de desasolve para beneficio desde luego de pues de mucha población en méxico tratando justamente el desasolve de las redes de drenaje en zonas urbanas y básicamente en lo que corresponde a la situación de emergencias hidrometeorológicas en nuestro país que sabemos que tenemos nosotros a diferencia de lo que ha pasado en otros países hermanos incluso de no nada más de latinoamérica sino también de todo el mundo tenemos casos extraordinarios por ejemplo la situación de las la presencia de dos sistemas ciclónicos en justamente en dos mil en dos mil quince en dos mil quince la presencia de dos eventos ciclónicos paradójicamente en en el mismo espacio y en el mismo tiempo uno por el Atlántico y otro por el Pacífico la presencia de Ingrid y Manuel perdón de de Ingrid y Ingrid y Manuel justamente que nos causó afectación en más de treinta entidades federativas del país de las perdón de las treinta y dos que tenemos en el país en veintiocho entidades federativas nos causó efectos la presencia de estos dos eventos de tal manera que pues es una situación que nos colapsó porque quedaron incomunicados diversos diversas ciudades una situación que puso a prueba la capacidad de respuesta del gobierno de México y y cabe destacar que precisamente la Conagua tuvo una participación fundamental con la actuación de todos los equipos de la ubicación que tenemos de los centros de atención de emergencias y de la distribución de equipamiento que pudo actuar de manera inmediata para estar desalojando pues las zonas inundadas aquí podemos nosotros dar una muestra tan solo en este año en lo que va de este año se han realizado 42 operativos en 13 entidades federativas en donde se han bombeado más de cuatro y medio millones de metros cúbicos en todos estos 42 operativos estamos hablando de que tenemos una gran cantidad principalmente ahora en esta temporada imagínense vamos a la mitad de la temporada de lluvias y ciclones tropicales y nosotros ya hemos aplicado 42 operativos en lo que va no nada más de la temporada un poco antes se empezaron a adelantar las lluvias y empezamos ya a aplicar de tal manera que esto lo hemos hecho y lo hemos trabajado directamente con equipo este reporte del equipo de la CONAGUA pero cabe destacar que en todas estas inundaciones que ustedes incluso tal vez han sido motivo de noticia internacional por la intensidad en la que se han presentado muchas gracias ingeniero si no le importa ir terminando la presentación porque estamos excediendo el tiempo por favor claro que sí Natalia esta es justamente la gráfica de los operativos que hemos atendido por emergencia en el país gracias quedo a sus órdenes muchas gracias ingeniero Leonardo González Neri gerente de protección a la infraestructura y atención de emergencias en la CONAGUA de México damos paso a la subsecretaria de cambio climático del ministerio de ambiente agua y transición ecológica de Ecuador la ingeniera Karina Barrera que instrumentos se están utilizando en la región andina de cara a anticiparse a una situación de sequías y en concreto en su país en Ecuador señora subsecretaria tiene la palabra gracias muchísimas gracias Natalia bueno muchísimas gracias por el espacio para nosotros el plan nacional de sequía es una de nuestras herramientas más importantes que es parte del plan de adaptación al cambio climático en el Ecuador hemos enfocado nuestras acciones a la construcción de este plan nacional de adaptación al cambio climático donde se encuentran diferentes secciones nos enfocamos en el patrimonio natural en el patrimonio hídrico la soberanía alimentaria la salud los sectores productivos y estratégicos y también en los asentamientos humanos y miramos la sequía como uno de los fenómenos más importantes o las amenazas más importantes en temas de cambio climático hay varios estudios y un diagnóstico importante de lo que ha sucedido en cuanto a cambio climático en el Ecuador por una parte los diferentes estudios realizados en el año 2018 muestran que el 19% del territorio ecuatoriano ha sufrido degradación de la tierra y además que el cambio climático está ligado también a enfermedades como el dengue el zika el chikungunya en el Ecuador por otro lado que el cambio climático ha sido también una de las causas del retroceso de los glaciares en aproximadamente un 40% y en el caso de los mares también se ha podido ver anomalías positivas con incrementos de temperatura en 1.4 grados a 2.9 grados relacionados al fenómeno del niño en este contexto dentro de los fenómenos importantes o de las amenazas importantes que hemos identificado está la sequía y justamente gran parte del Ecuador especialmente el sector de la costa tiene el diagnóstico que hemos hecho a través de este instrumento del plan de sequía nos ha permitido identificar que el 18% del territorio ecuatoriano es susceptible a sequía con un riesgo alto también este plan nacional de sequía nos ha permitido hacer una recuperación un análisis histórico de los principales eventos de sequía hemos encontrado información desde el año de 1611 hasta el año 2017 hemos podido identificar que hay diferentes eventos de sequía pero particularmente de 1970 al 2007 hemos identificado 101 eventos de sequía la sequía ha provocado desastres importantes pero podemos resaltar como temas relevantes la migración masiva desde ya una de las provincias del Ecuador que es Loja cuando hablamos de los migrantes climáticos que hoy ya es uno de los términos que se utiliza internacionalmente en los diferentes tipos de migración Ecuador también ha tenido migración relacionada a la sequía por otra parte analizando el sector de agricultura que es uno de los sectores con mayor susceptibilidad ante este fenómeno hemos visto que cultivos como el fréjol por ejemplo y el maíz han sido dos de los principales cultivos vulnerables ante estos efectos de la sequía importante nada más notar que también a través de este instrumento hemos podido hacer una cuantificación de lo que le ha costado al país las pérdidas por sequía y es aproximadamente 424 millones de dólares desde el año 2000 al año 2017 esto nos muestra que la sequía es un fenómeno multidimensional con impactos en los diferentes sectores como les mencioné el contar con esta herramienta y con este análisis y diagnóstico inicial nos ha permitido también identificar estas provincias con mayor susceptibilidad que están en la costa ecuatoriana y algunas en la tierra pero particularmente la provincia del Guayas Manaví, Santelena Loja y Elor son provincias con alto riesgo de sequía y en ese sentido también quiero contarles la experiencia que tuvimos en cuanto a la elaboración del Plan Nacional de Sequía el Plan Nacional de Sequía se empezó a elaborar en el año 2019 y ha sido un proceso activo y participativo como dijeron las personas que me precedieron en la palabra la importancia de la articulación con los actores los otros ministerios y además con los actores a nivel de gobiernos subnacionales este ejercicio de elaboración y de construcción de este plan contó con la participación del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos también de representantes de los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador se hizo un ejercicio participativo con más de 200 actores donde también intervino la academia y los organismos de cooperación y multilaterales que han sido un actor importantísimo para poder construir este documento que fue validado y presentado formalmente en el mes de mayo del 2021 este plan de sequía tiene tres ejes importantes por una parte está la lucha contra los impactos de la sequía que es parte del diagnóstico que se ha realizado tenemos ya la certeza y conocemos tenemos información a partir de este análisis que nos permite identificar cuáles han sido estos impactos y cómo podemos luchar contra estos conocemos el pasado y además tenemos unas proyecciones futuras que nos permite también identificar acciones que tenemos que tomar de aquí en adelante de forma articulada entre los diferentes sectores también está establecido las acciones de reducción respuesta y recuperación del riesgo de la sequía y la necesidad de la vinculación entre los diferentes actores del gobierno con las comunidades que están identificadas aquellas que tienen mayor vulnerabilidad y bueno los objetivos principales de este plan específicamente es fortalecer la capacidad adaptativa de las comunidades vulnerables afectadas por los impactos de la sequía quiere decir cuando hablamos de capacidad adaptativa también estamos hablando de acciones específicas en cuanto al tipo de cultivos que se deben realizar en diferentes zonas a los sistemas también de nuevos sistemas de producción agrícola que tienen que adaptarse a estos fenómenos de sequía este es uno de los ejes principales el otro es el otro objetivo es reducir las pérdidas económicas causadas directamente por los impactos además tener una capacidad de predecir y monitorear la sequía de una manera articulada de acuerdo a un modelo de gestión que está propuesto en este plan y nos identifica cuáles son los estudios futuros que debemos realizar a través a partir de este plan de sequía estos son los principales objetivos y nada más en este diagnóstico importante que se hizo a través de este plan utilizamos uno de los indicadores de acuerdo a la metodología del BID donde pudimos ubicarnos cómo estamos en cuanto a la gestión de riesgos la escala tiene cuatro nosotros aún estamos en la mitad en la parte de identificación de riesgos a la sequía y tenemos acciones y retos importantes que cumplir respecto a la gestión de riesgos como tal y poder trabajar ya con acciones específicas en los territorios para mejorar la capacidad adaptativa como la gobernabilidad y protección financiera de los activos bueno tenemos metas ya específicas nada más creo quiero resaltar una que es importantísima bueno para nosotros el sector agropecuario la soberanía alimentaria es uno de los factores importantes tanto la soberanía soberanía hídrica como la soberanía alimentaria es las pérdidas del sector agrícola es uno agropecuario es uno de los principales retos y hemos enfocado muchas de esas acciones a este sector y la otra cosa importante es que los planes de ordenamiento territorial tienen que incluir también estrategias específicas que vienen de los planes de este plan de sequía es un trabajo y una articulación importantísima porque no queda en manos del gobierno central sino tiene que entrar esta articulación también con los diferentes gobiernos autónomos descentralizados con responsabilidades sobre los territorios creo que de esta forma esta herramienta nos ha permitido identificar este plan de sequía nos ha permitido identificar acciones específicas tenemos más de 40 líneas de acción que estamos implementando bueno creo que hay uno de diferentes retos que enfrentamos y entre otros también es el financiamiento pero creo que hay planes ya específicos que tienen una visión de largo plazo y que contemplan la adaptación al cambio climático como una de sus prioridades por otra parte también es importantísimo el monitor de sequías que nos va a ayudar a fortalecer esta respuesta entre los diferentes sectores establecer escenarios de amenazas de la sequía además de establecer acciones preventivas a partir de la información histórica de los datos hidrometeorológicos que nos van a permitir generar estas acciones para el futuro yo quisiera también que pueda complementar esta parte del plan del monitor de sequías al CIFEN Juan Pablo porque ha sido el CIFEN ha sido un actor muy importante para que nosotros podamos tener este plan de sequía así como la cooperación internacional yo quiero resaltar el gran apoyo que hemos recibido en el plan nacional de sequía por parte de CIFEN y es por eso que quisiera dar el paso también a Juan Pablo para que pueda hacer una explicación sobre lo que es el plan el monitor nacional de sequías muchas gracias subsecretaria Juan José Nieto muy breve gracias al apoyo del proyecto Euroclima Más se ha podido construir no solo para el Ecuador sino para seis países del oeste de Sudamérica monitores de sequía que como contaba Alexandra se basan en información tanto de estaciones de tierra como información satelital y también el uso de observadores en el territorio la idea es que estos monitores no queden ahí como un ejercicio académico sino que se enlacen con procesos y planes como el que está mostrando en este momento Ecuador que el monitor dispare acciones en territorio muchas gracias muchas gracias Juan José Nieto director internacional del CIFEN vamos a pasar ahora a la segunda parte de la mesa redonda y les recuerdo a todos los asistentes que durante esta sesión el chat se mantiene abierto para que puedan realizar sus aportaciones con vistas a la elaboración de los mensajes clave para la agenda ambiental iberoamericana en esta segunda parte en la que les pido gran brevedad porque solamente nos quedan cinco minutos de sesión se trataría de exponer brevemente a la luz de las intervenciones anteriores en torno a la gestión del riesgo de fenómenos extremos como las sequías y las inundaciones qué conclusiones qué recomendaciones o qué líneas de acción se podrían extraer para la región iberoamericana de cara a conformar esta agenda medioambiental común gracias Natalia muy brevemente en honor al tiempo yo creo que algunas de las lecciones aprendidas y que ya han sido mencionadas también durante este durante esta conferencia tiene que ver con el tema de la observación no podemos olvidar que es importantísimo el continuar observando el continuar manteniendo redes de observación del territorio los servicios meteorológicos tienen un papel fundamental en esto existe es verdad información satelital que cada vez es más precisa y cubre más áreas donde no podemos llegar pero nunca podemos dejar de prescindir de la observación en tierra de que los datos son muy importantes de que la calidad de los datos son muy importantes y de que es tiempo también de que se vayan fortaleciendo redes de observación ciudadana o civil que haya más involucramiento desde el punto de vista del voluntariado fortalecer también como ya se mencionaba en El Salvador el uso de las tecnologías actuales y existentes que pueden llevar a mejorar el tema observacional involucrar a la sociedad civil en esto involucrar a la empresa privada en esto porque tiene mucho interés también para ellos desde el punto de vista económico involucrar a las universidades tener en cuenta que la adaptación al cambio climático tiene que propender a un desarrollo sostenible y que tiene que ser estas medidas de adaptación codiseñadas con las comunidades que son más vulnerables y evitar en lo posible que sigamos construyendo vulnerabilidades pensar que la aproximación para la adaptación debe ser multidisciplinar y también multisectorial y finalmente para cerrar el tema de mi intervención recordar o dejar en la mesa planteado que el agua es un recurso escaso es un factor definitivamente limitante al desarrollo de las sociedades y si no lo queremos ver desde el punto de vista ambiental veámoslo desde el punto de vista económico y de desarrollo el agua es salud es educación es alimento es seguridad alimentaria etcétera entonces pues eso desde el punto de vista político podríamos transformar esa necesidad no solo ambiental sino también económica gracias muchas gracias Juan José Alessandra Dair desde la ANA de Brasil si yo voy a compartir también unos pocos slides para con las lecciones aprendidas de nuestra gestión de desastres en Brasil si una cosa que es importante de nuestras lecciones aprendidas y desafíos son tres puntos claves la seguridad hídrica la resiliencia de los sistemas y la capacidad de respuesta tenemos que dar prioridad a la seguridad hídrica definir condiciones de operación más robustas y adecuadas a nuevos referenciales hidrometeorológicos y promover mecanismos de articulación permanente y eficiente entre instituciones y diferentes niveles de gobierno no hay una respuesta única es un conjunto de soluciones simultáneas adecuadas al contexto que mezclan tanto infraestructura como medidas de gestión en pasado la respuesta a la crisis eran medidas emergenciales realizadas durante o después de la crisis ahora lo que tenemos que hacer un foco en la gestión de los riesgos es un proceso de adopción de políticas estratégicas y prácticas orientadas a evitar y reducir los riesgos de crisis o disminuir sus efectos entonces debemos prepararnos para crisis actuales para conseguir enfrentar los desafíos que vendrán los eventos críticos futuros tenden a ocurrir con frecuencia y intensidad más grandes principalmente a causas de los cambios climáticos entonces es muy importante tener esto en vista que tenemos que prepararnos para eventos más intensos y con más frecuencia debido a los cambios climáticos estos son los puntos claves que nosotros de la Agencia Nacional de Aguas y el Saneamiento Básico de Brasil tenemos con la gestión de nuestras crisis de agua tanto inundaciones como sequías muchas gracias muy interesante su aportación tenemos pendiente también la intervención de Roberto y de Leonardo si quieren vamos ya fuera del tiempo de la sesión pero abusando de su paciencia si les parece alargamos tres minutitos para dar pie a que los dos ponentes puedan hacer sus conclusiones y también saben que tienen abierto el chat para el resto del público si quieren también escribir alguna idea fuerza o alguna recomendación en este ámbito de las sequías y de las inundaciones tiene la palabra Roberto Cerón gerente de hidrología de El Salvador gracias Natalia voy a resumir en una sola lámina la experiencia y las recomendaciones desde nuestro país en primer lugar gestionar las capacidades institucionales sabemos que en muchos casos los servicios hidrometeorológicos hidrológicos y meteorológicos nacionales reciben poco financiamiento y en muchas ocasiones el personal no es debidamente capacitado entonces en ese sentido el crecimiento institucional es sumamente necesario como ya lo mencionó el colega anterior la observación fortalecimiento de las redes de monitoreo es fundamental el fortalecimiento del conocimiento de las comunidades las comunidades capacitadas responden mejor a los eventos extremos adaptarse a las nuevas tecnologías contar con instrumentos para la toma de decisiones por ejemplo en El Salvador se ha implementado un sistema donde se da a conocer todo el monitoreo que se realiza respecto a la hidrología en el país y eso es un instrumento muy importante para la divulgación de la información y de los datos para que todas las instituciones puedan hacer uso de esa información la información debe ser confiable y oportuna sabemos que los sistemas de alerta temprana los mejores sistemas de alerta temprana son los que cuentan con información que la conoce como información que es debidamente confiable considerar soluciones basadas en la naturaleza sabemos que hay muchas acciones que consideran infraestructura gris pero también debemos de pensar en soluciones basadas en la naturaleza contar con planes y políticas para reducir el impacto de la sequía e inundaciones muy importante como ya se mencionó anteriormente y la coordinación interinstitucional y con los diferentes sectores incluyendo el sector privado muchas gracias Muchas gracias Roberto interesantes conclusiones también de las que tomamos nota el ingeniero Leonardo González Neri y la subsecretaria del MAAT si quieren añadir alguna reflexión también Gracias Natalia solamente yo quiero coincidir exactamente con lo que comentó Alessandra en ese contexto de lecciones aprendidas esas serían las conclusiones que nosotros tenemos indiscutiblemente la aplicación de la gestión integral de riesgos en todos los aspectos que tenemos ahora en lo que respecta protección civil en México y pasar de un sistema reactivo a uno preventivo privilegiar todos los aspectos de prevención con los que cuentan las instituciones para evitar en lo posible los daños por los efectos adversos de las emergencias gracias Gracias simplemente recalcar la importancia que tiene el análisis de la información el tener identificado desde diferentes puntos de vista tanto económico como también esta información técnica para poder priorizar donde debemos focalizar las acciones y que las acciones también tienen que incluir la capacidad adaptativa de las poblaciones no solamente enfocarnos en la atención al riesgo como tal sino también fortalecer la capacidad adaptativa de las poblaciones más vulnerables que deben ser identificadas a través de un sistema de análisis de información y la importancia también de la articulación y correlación con los roles y responsabilidades que cada una de las instituciones debe cumplir en la acción frente a los fenómenos de la sequía nada más muchísimas gracias Muchas gracias secretaria me quedo con la última frase también del ingeniero de pasar de un sistema reactivo a un sistema preventivo y lo hemos visto efectivamente con el plan de gestión de sequías de Ecuador ese otro enfoque más desde la planificación y de anticiparse a los problemas muchas gracias a todos por su participación en esta sesión también a los participantes les recuerdo que la grabación de la sesión estará disponible en la propia web de la sesión y que mañana y pasado mañana tenemos todavía otras dos sesiones en la sala de recursos hídricos muy interesantes una relativa al saneamiento universal y la otra relativa a la sostenibilidad de las infraestructuras así que les esperamos mañana y el viernes en las sesiones de la sala de recursos hídricos muchas gracias a todos gracias a todos